Soy Isabel Escorza, soy ingeniera en informática y ahora mismo soy la jefa de informática del Ayuntamiento de Hospitalet. Si tuviera delante alguien que estuviera pensando ser mentora, le diría que te devuelve mucho más de lo que das. Vas con la idea de que quieres ayudar, pero sales empoderada de que realmente has hecho un cambio en esas personas y a veces cuando trabajamos los trabajos los haces no sólo para ganarte la vida sino para dejar un impacto en la sociedad. El ver que tu trabajo llega tan directamente a las personas es muy reconfortante y eso es que tiene un valor infinito. Soy mentora, soy mentora. ¡Gracias!